Yo creo que en esta ocasión, el que gane el Universal va a ser campeón universal para toda su vida. Yo a lo mejor voy a ser el primer campeón universal. Habrá un segundo, pero que a lo mejor yo no lo tenga que retar. No sé cómo se maneje este nuevo torneo. O sea, probablemente va a ser un torneo donde... O sea, ese cinturón ya se va a quedar contigo y el otro va a ganar uno que se va a quedar con él. O si tú llegas a ganar otro, ya tendrás dos. Exacto, a lo mejor va a ser el mismo porque ese cinturón se queda en la presa. Pues precisamente este torneo nació como una inspiración del G1 Climax de Digapark. Para que me entiendas, yo fui mejor que todos los campeones en este año. Eso te da muy claro. A lo mejor hay otro torneo de dos etapas en donde salga un ganador y ese ganador va a ser el nuevo campeón universal. Que yo creo que sería lo mejor para la lucha libre que el que salga vencedor de ese torneo se enfrentara contigo. Porque al final de cuentas, ahorita tú eres el que está en otro nivel. Y para que tenga valor eso, ¿no? Me gustaría que así fuera y para calarme si he bajado de rendimiento en un año o sigo vigente, ¿no? Y también para que se enfrente, ¿no? Un huchador con muchas ganas a Último Guerrero y que logre derrotarlo porque no soy invencible. Ya vieron el aniversario que me ganó Liger. Entonces, y además para que tenga uno otra oportunidad de tener una cintura en ese campeonato. Y acá sí para terminar, Guerrero, la máscara de villano quinto. Bueno, este año para mí ha sido... Inició con el pie derecho. Inició con el pie derecho. Ganamos la máscara de villano. Fue una venganza. Yo la tomé como una venganza porque... Fue parte del Blue Panther. Me derrotaron al ícono de la laguna, ¿no? Un Blue Panther. Entonces la tomé como venganza y logré desquitarme. Por ahí me dijo unas palabras arriba del ring villano cuarto. Que iba por la tuya. Espero algún día concretar eso. Después se vino la premiación que tuve con el micrófono de oro ahí en la ciudad de Dolores Hidalgo. Después se viene todo este torneo del campeonato universal. Yo creo que este 2009 ha sido para mí el mejor. Todavía no se encierra. Y que sería mejor continuar esa buena racha que derrotando mañana al aire. Posiblemente termine como campeón completo. Y estamos en espera de una gira a Japón para el próximo año.